Buenas tardes, vamos a explicar sobre la glucólisis. Se dice que la glucólisis, se puede decir que es día de agrada de glucólisis para formar esta energía. El ATP es necesario para, es lo que obtenemos para tener la energía, que es trifosfato de aderoniza. Es la glucólisis anaeróbica, son las que se forman sin oxígeno y las glucólisis aerobias son las que obtienen oxígeno, pero no es que en realidad ellas dependan del oxígeno. Todas estas se llevan a cabo en el citoplasma. Todas estas se llevan a cabo en el citoplasma. Es acá donde se realiza todo el procedimiento que al momento de ingerir nuestras comidas, nuestro alimento, nosotros ingerimos y tenemos la energía para mantenerlos en movimiento. Ya que Homero es huevón para todo, va siempre para dormir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!